Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a ver un vídeo diferente Vamos a ver a abuelos jugando Counter Strike Go, estoy hablando de personas De más de 70 años que le dieron la oportunidad Practicar al Counter Strike Y luego enfrentarse en un show match Así que vamos a ver sus mejores jugadas Y seguramente pasemos un muy buen rato Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas Let's go! Y antes de empezar con el vídeo, una cosa muy rápida Que tengo que comentaros, mañana Estaré en el Elite Gaming de Alcorcón De 5 a 8 Para streamear en Twitch Y además, para toda la gente que se pase Jugaré unos vs 1 Y será la primera vez en toda la historia del canal Que streamearé desde un evento jugando Uno vs 1, así que si queréis ganarme Y lo conseguís, estará grabado Así que vamos a ver si conseguís Ganarme. Dicho esto, vamos al lío Vamos a ver las mejores jugadas De estos abuelillos Y vamos a ver si nos sorprenden Supongo que habrá de todo un poco No sé hasta qué punto Estarán... ¡Uh! Ese tiro es difícil, eh O sea, pero aquí está un poquito perdida Porque claro, hay abuelas y abuelos, eh O sea, este va a ser nuestro futuro Vale, de momento ha matado No consigue conectar Aquí tenemos la cámara Para que veáis que es verdad Y tienen un entrenador, eh Y tienen un entrenador Se quiere cubrir Se quiere cubrir la pobrecita O sea, es Tirti Harry va a tope, eh Tirti Harry maneja Uy, va a perder, va a perder Yo pienso Aquí tenemos a los abuelos y a las abuelas Yo creo Que las armas con mira Le favorecen mucho ¡Ojo! ¡El niño se llama! ¡Ojo! Vamos a ver O sea, se mueve mejor que nadie, eh ¿What? Pero, hostias Pero se mueve muchísimo mejor que el resto, ¿no? Hostias, este va chiteando Este va chiteando Claro, de Fusala, ¿no? Y lo consigue, lo consigue ¡Uy! Encima Rager, eh Encima Rager Hostias, el niño, el niño No sé, bueno, se llama el niño Pero los guiris evidentemente no tienen la ñ A ver Bueno, el niño intratable O sea Es el puto simple de los abuelos ¡Ojo! ¡Ojo! La doble baja con el spray Como ha puesto el título Porque es que encima nos lo están adelantando Me ha aparecido como sin llamar ahí Porque ha corregido justo la vida en la cabeza Me descojono Ojo verde Claro, la pobre está más perdida Está diciendo ¿De dónde lo han matado a mi compañero? No hay comunicación en el equipo Ahí se necesita más teamwork Pero Silver Sniper Los suecos Están reventando a los finlandeses, eh 19 bajas del niño 18 de Trigger Madre, amor hermoso, eh Vale A ver ¡No vayáis a B! Finlandeses ¡No vayáis a B! Bueno, aparte está aquí la amiga Por favor Ojalá sean pareja estos dos abuelos Serían la pareja que yo que sé ¿Qué nivel pueden tener? ¿Nova? El niño de logo tiene nivel de Nova, guaca Pero mírala, pero mírala Pero qué Pero por favor Pero por favor Estoy flipando, eh Estamos hablando De que esta gente Ha aprendido a jugar en un tiempo reducido Y lo está haciendo así, eh Por primera vez en su vida Han tocado un PC Y están jugando así A ver, Mr. Ice Le están achivando Le están diciendo A ver, crack Que tienes que plantear la bomba A ver Claro, el niño lo va a reventar Evidentemente El niño evidentemente lo va a reventar Pero es gracioso ver al Quatch Ahí diciendo Oye A ver ¡Qué pena! Ahí se nota frustrado A ver, Mr. Ice Con la SG Él ya jugando con el meta Trigger está diciendo A ver Está apuntando a todos lados Vale Planta de nuevo Es que el niño se lo va a follar Es que va volando este cabrón Deja a ver Es injusto Es injusto Este hombre no debería estar jugando esto Qué cabrón, tío 24-3 Diste Harry a MacT Ojo, vamos a ver Ojo Está en los dos de coche Ojo Lo consiguen, lo consiguen Es muy difícil que falle en esto Lo que me hace gracia Es que están apuntando Claro, claro Pero dispararle Claro, claro Ya está Fácil Yo pienso que lo están haciendo bien En el sentido de Que se queden en un sitio Que sea difícil Que te maten Y ya está Vamos a ver Mac10 Ahí lo tenemos Ojo Mac10 Haciéndose fuerte Me descojono Que se llame Mac10 Claro Y poquito a poquito Le quedan dos balas Recarga No sé si habrá más mapas Estoy súper perdido Ojo el ace Como se haga el ace Me descojono Por favor Que se lo haga Ah, se lo van a quitar A lo mejor se lo está dejando Le está diciendo Oye, que está ahí Nada Se lo han hecho Se lo han hecho Creo que se lo querían dejar Por lo que acaba de pasar ¿Van a hacer un fake en B? ¿En serio? O sea, la bomba está en larga ¿Es en serio? ¿Vale? ¿Se lo hace? La bomba está en larga Me puto descojono Y el niño Él solo Eh, no, no, no Esto es un abuso O sea El niño ha dicho Mando a todo mi equipo A B Y yo abro por Y claro Grey Gunness No se lo ha creído Bien Grey Gunness El IGL funciona El equipo en sí no funciona Pero a IGL A ver Ah, que pena Tío, que pena A ver Son los campeones Acabo de decir que son los campeones Del mundo Senior En plan Los abuelos campeones Del mundo Quiero ver los comentarios De este vídeo Puede ser algo Maravilloso Vamos a ver los comentarios Simple Es el mejor jugador del mundo El niño Sujeta mi inhalador De asma No usan flash Porque es un riesgo De epilepsia La verdad Que sí puede ser eso Los jugadores jóvenes Eh, habilidad Por la experiencia Esta gente Habilidad Por la segunda guerra mundial La madre que los parió Eh, simple Yo pienso que el niño Está cerca de mi nivel Más que otro jugador profesional Es que iba volando El notas O sea Es el Como dicen Es el El dios de los seniors Jugando Madre del amor hermoso Literalmente Ha recargado Con su mano derecha What? Eso lo quiero volver a ver Ay, sí Mírale Qué majo es Miradle 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 Es un genio Es un puto genio Es un puto genio Incluso tu abuelo Es mejor que tú Eso puede ser O sea, cuando nosotros Seamos abuelos Y tengamos nietos En plan, cuando los reventemos Y que te digan No, es que tu abuelo Mejor que tú Ejeses un bif de la hostia Ha sido una auténtica locura Yo me lo he pasado muy bien Espero que también Vosotros también Porque como digo Este es nuestro futuro Y que ya abuelos Se pongan en nuestra piel Me parece una auténtica pasada Así que nada Chicos y chicas Aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tenéis el enlace a la descripción Con toda la información De la quedada Que voy a hacer mañana También del sorteo De la gráfica Que hice el día de ayer Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Chau